Un grupo de alrededor de 100 jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco se manifestaron por la falta de atención médica y de medicamentos. Arranca vacunación contra COVID-19 a personal del sector educativo de forma ágil y ordenada, con la aplicación en dos macromódulos. La Secretaría de Educación Jalisco tiene contabilizadas 625 escuelas que han sido vandalizadas en diferentes municipios del estado desde que inició la pandemia. Se mantendrá el modelo a distancia pese al regreso a las escuelas en agosto. La decisión la tomarán los padres de familia. Una mujer fue trasladada por una ambulancia a la Cruz Verde luego de que una de sus piernas quedó atorada entre la estación y el macrobús en Fray Angélico. Le presento el resumen Dulce Rodríguez Moreno con la producción de Rogelio Martínez.